A Maratón me parece que le marcó un gol parecido en el... ¡Juan Ignacio habilitando a Roca! ¡Gol! ¡Gol! Tal cual lo conocemos, como un killer tomando la pelota en el área, pequeño acomodo y después el toquecito para hacer estéril la lanzada del portero Benguché y que así el Real España le dé vuelta al marcador y ya gane 2 a 1, pito la máquina. Un especialista, hasta el goleador Ramiro. ¡Gol! 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 Roca y el 3 a 1. A Lopanenca, deja que el portero se vaya a su costado izquierdo y después solo la levanta al centro. Un rival directo, quedarían los lobos. Atención porque viene la posibilidad del disparo. ¡Adentro! ¡Gol! Martirazo. Todavía celebraban en la ceiba, todavía gritaban. Cuando apareció Pedro Báez recogiendo esa pelota que se la dejaba ahí, Roca. Espectacular, Elison Rivas. Está convirtiendo en uno de los mejores lanzadores, en un especialista. En esto, y negros, aquí el enganche, aquí el pase de Franklin Flores. ¡Atención! Puede venir el centro para Pedro Báez. Mejor se gira. Y va más atrás. Con 8 están adelante, Benson y Benguché. El máximo artillero del torneo, Agustín Ousmendi con 9. Está Vinela. Toque Inela, el uruguayo para el argentino, Ramiro Roca. Séptimo tanto, el que más... ...Picosa para equipar la casa de mamá. Cobra tus remesas en Picosa y gana refrigeradoras. Tu paz. ...trabajo. Debron García en defensa. Y viene la máquina. Ramiro Roca levanta la vista y lo tiene a Pedro Báez. También tiene a Joe Benavides. Pero la diferencia de goles es 10 más 10. Sí. Para los saurineros... Darickson, Darickson. La pelota que queda. Sigue viva la jugada. Joe Benavides. Joe con el remate. Siente el peso de este partido. De lo difícil que están siendo estos últimos minutos.